Música Ok, 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 a ver Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan Y bienvenidos a este video especial por navidad Para mostrarles mis auto regalos por la navidad Así que comencemos Como verán Yo siempre he sido bien fanático de Nintendo Pero en las épocas mías de niño La economía estaba muy difícil Estaba muy difícil poder comprar estas consolas Eran muy caras Y era eso, o no estudiabas o no había para comer La situación era muy difícil Pero ahora que han pasado bastantes años Ya que yo soy adulto He podido ya juntar dinero y poder comprármelas Después de mucho tiempo, al fin cumplir un sueño de niño Ya entenderán, los que somos así de mi época entenderán ¿Cuál es la alegría de tener? Esta de acá Tenemos la Nintendo Entertainment System Hay varios modelos Pero yo crecí con este La primera consola con la que jugué Jugamos el Mario Bros El Duck Hunt Y muchos jueguitos más que hay por ahí Esta vaina tenía para poner el canal 3 Canal 4 Lo podías enchufar en tu Conectarlo en tu TV en blanco y negro Y también una TV a color ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría de verdad con esta! Vamos a ver si sale una cucaracha por ahí Venían con su botón de reset y su power Y a ver cuál es la completa consola Se me salió una lagrimilla Y lo mejor de todo Hasta acá se les voy a mostrar esto El cassette original Del Mario Bros Con Duck Hunt Elegante Ya se nota Péame a todo Tiene acá una rayita Pero ¿Para qué? Esto que hace están bien caros Los originales Y aparte dependiendo del juego Es muy difícil de conseguirlos Y tan caritos Pero vale la pena, ¿no? Este Como me lo dieron así Me lo dieron a un precio muy módico Y ya se macha Al inicio no entendía, ¿no? ¿Por qué mi padre no me lo podía comprar? Y Ahora de grande ya entiendo, ¿no? ¿Era eso? ¿O no había para Para la comida? ¿O para estudiar? Así que sigamos Muchos bonitos recuerdos Tengo con esta consola Muchos amigos hice Luego conocí a esta belleza de acá Que está ¡Ay, ay, ay! Conocí el Mega Man Street Fighter Muchos juegos más Ahí va Hay otros modelos de este Pero Yo crecí con este modelo Por eso yo me compré este Igual que la versión de acá Me compré este modelo Ah, lo que no les he enseñado Son los mandos Los mandos son estos de acá Me vino con dos mandos Tenemos este de acá El tío que me lo vendió Me lo vendió con dos mandos Qué piola, ¿no? Están en buen estado Ya los he probado He jugado con ellos Y perfecto va el Mario Perfecto va Va todo Este es su Su cargador Sino que a veces había Había unos problemas En la región europea La región japonesa La región americana Porque los voltajes son diferentes A veces lo enchufaban en un lado Y pum Explotaban Tú lo compras, no sé Una de Europa Y la metías al voltaje americano Y se quemaba No, este venían acá Los cables De video compuesto Pero solamente el del Nintendo Solamente agarra el Este que es el video Y este que es el audio Nada más Ahí está Y acá tenemos el mando Que nos dejó Mi cauchita aleta Este me lo dejó Mi cauchita aleta Tengo tres mandos Por si acaso uno falla Ahora sí Tenemos la Super Nintendo Una gran consola Yo me moría mucho Porque me la compraran Pero Es lo mismo que la primera ¿No? La misma historia No había dinero Y era eso O no iba a estudiar Pero no tenía Para la comida Y acá tengo los juegos En este me compré dos juegos El Street Fighter 2 Que este es el original Este es Caseda original Y este es una copia Porque está demasiado caro El juego del Mario Bros. All Star Demasiado caro Y me compré la copia Este sí es el original Del Street Fighter 2 World Warrior En muy buen estado Lo he conseguido Este es mi Fue el primer juego Que jugué En la Super Nintendo El Street Fighter 2 Con este juego Conocí la Super Nintendo Al igual que el del Mario Bros. De la Nintendo El Mario Bros. fue el primer juego Que Que yo conocí Con la Nintendo Ya después estaba El contra Y etcétera Etcétera Ok En este venían Estos de acá Su mando Hay otro mando Que los botones Son moraditos Y plomitos Esta es la versión japonesa ¿Por qué? Porque el cable Es más corto ¿Por qué el cable Más corto De la versión japonesa? De repente me preguntará Como la casa Como la casa de los japoneses Son bien pequeñas Son bien estrechas Ellos no necesitan Tener tan largo Su cable A la hora de conectarlo Y jugar En frente de la pantalla Del televisor De su Y la distancia Entre ellos Era corta Por eso el cable Siempre era más corto La versión americana Es la que tiene El cable largo Sino que este Me gustó más Porque los otros mandos Que habían No estaban en buen estado Estaban malos Este está perfecto Para jugar Street Fighter Ay, ay, ay Ojalá que nunca me retes Nunca me hubieras retado En mi época de niño Cuando jugaba con el Street Fighter Porque ahí sí te rompía El rendío Hasta ahí ganó Campeonato con este De niño sí Ok, vamos a poner Este por acá Este bebé Este venía Su conector De este A ver Este venía acá Su Puente de poder Y este es Su conector De Su conector De video Es esta entrada De acá Que igual También lo puedes conectar En una TV En blanco y negro Había una manera De adaptarlo Y obviamente Con las TVs Este A color Que es lo más Recomendable Usar Ok Ponemos esto Por acá Este por acá Y por último Tenemos esta belleza De acá Con la cual Tus amistades Hasta podías Pelearte Con tus propios hermanos Podías Asesinar A tus hermanos Por esto ¿Por qué? Porque con esto Jugamos Era el Mario Kart El Mario Kart Era un juego En que podías Tener varios amigos O al mismo tiempo Perderlos Ese mismo día Podías conocer amigos Y al mismo día Podías perderlos Porque Por querer ganar Y Puedes jugar De cuatro Hasta de cuatro Que piola La Nintendo 64 Otra consola Que también Por los mismos motivos Desde el inicio No podía Comprarla Y ahora Ya la puedo hacer Misión Hecho de realidad ¿No? Acá viene para ¿Cómo se llama? Esto es Power Supply ¿No? Que se le conecta atrás Tenía para Una memoria De expansión Lo cual también Le podías Había tenido Un adaptador Para ponerle Jugar con juegos De Game Boy Era fiela Era muy bueno Era muy bueno Luego salieron Con el tiempo Más cosas Como adaptadores Para ponerles En el Super Nintendo Para que juegues Este Los juegos de Nintendo O sea Un adaptador Para este cassette Poder correrlo En esta consola Y luego lo mismo Acá Y así Fírala Fírala esperanza Pero lo que más Innovó En esta consola En esta consola A ver En esta consola Lo que más innovó Es esto de acá Es esto de acá El mando Este mando De acá Esto es lo que innovó La gente se quedó Sorprendidota Muy piola Muy piola Acá es donde venía Esa bahía De expansión Para ponerle Lo que es Lo del Lo del Game Boy Y todas esas cosas El botón Z Los de acá Los botones amarillos Así que buenas épocas Con el Mario 64 Todos los juegos Tenían Siempre acababan Con 64 Botón Tico 64 Bomberman Si 64 A tu hermana La pongo en 69 Ah no mentira Este es 64 Y todo eso Así que vamos por acá Qué bonito mando Y obviamente De color azul Como a mí me gusta Genial Este también viene Su cable de De video Parecido al del Super Tiene la misma entrada Esta del Super Está Bueno está seguidito No lo quiero abrir En este sí No tenían el cassette Del Mario 64 Ni del Mario Kart Me lo van a Me lo dijeron Que me lo van a conseguir El original Obviamente Me lo van a conseguir Para fin de año Todavía Tengo que esperar Para poder jugar Con Con mis artistas O Con mis hermanos O con mis amigos Así que estas son Mis Tres hermosas Consolas De niño Con lo que conocí El mundo De los videojuegos Todo empezó Con esta belleza Es la consola Que más He querido siempre tenerla No podía Ahora ya Ya está Esta Con este Amé mal Los videojuegos Bastante Y ya con este Hice varios amigos Ya con lo de Sony Del Play 1 Del Play 2 Del Play 3 Del Play 4 Ya lo podremos hacer En otro video Especial Mostrándole mis consolas De Play De Playstation Pero ahorita Le tocó a Nintendo ¿Por qué? Porque estos dos Este de acá Y este de acá Son mis autorregalos Por Navidad Este de acá Fue un autorregalo Por mi cumpleaños Si no que me olvidé De hacer el video Y dije Bueno lo voy a incorporar En el video de acá Hemos logrado Hemos logrado varias metas De este año Y estoy Pero muy Pero muy 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 feliz De haber podido Conseguir esto de niño Que siempre lo he querido Y ahora ya está aquí Gracias de verdad Por todo el apoyo Que me dan Y que sin ustedes Este canal No sería nada Así que La verdad que gracias Les deseo Una feliz navidad Y nunca Nunca Es tarde Para cumplir Sus sueños Causita Nunca es tarde Así que gracias Por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego